¡Bum, bum, 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 bum! Aprende con las borrajas. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vale, vale, vale! Vamos con otra palabra oregonesa. ¡Bien! Esta palabra en Oregón la utilizamos mucho. A ver si la adivináis. Si una gasosa se queda sin gas por dejarla destapada, en Oregón decimos que se ha quedado... Atentos, ¿eh? Pierde gas al dejarla destapada y se queda... Destapada. ¿Lo has dicho tú? Sí, claro, se queda destapada. Sí, si la gasosa se queda destapada y pierde el gas, hay un verbo en Oregón que define esto, que es... ¡Gaseosar! ¿Pero cómo va a ser gaseosar si ese verbo no existe? Además, si existiera sería desgaseosar, porque me refiero a que la gasosa se ha quedado sin gas. ¡Pero la gasosa está fresca! ¿Cómo? No, lo digo porque si está fresca, a mí no me importa que no tenga gas. Yo también la prefiero con gas, pero si te la has dejado abierta, nos la bebemos como esté. Que no, vamos a ver, que da igual que esté fresca o del tiempo, que lo que me tenéis que decir es la palabra oregonesa de hoy. La gaseosa destapada pierde gas. Y se queda... A mí no me da igual que esté fresca o del tiempo. Yo, si está del tiempo, prefiero beber otra cosa. Y yo, si además de estar sin gas, está calenturrienta, yo prefiero otra cosa también. ¡Claro! A ver, bien, imaginaos que está fresca, ¿eh? Si pierde el gas, se queda... Bueno, si está fresca, eso cambia las cosas. Y tanto, si está fresca, me da igual que no tenga gas. Sí. Me beberé otra gaseosa. A ver, olvidaos de la gaseosa. Cualquier bebida con gas que se quede destapada, se queda... ¿Cualquiera? Sí. Pues ponme una limonada. Y yo quiero una Coca-Cola. No, 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 una naranja. ¡Se queda esbafada! ¡Esbafada! ¡Esa es la palabra oregonesa de la semana! ¡Esbafar! ¡Madre mía, cómo se pone este por nada! No te preocupes, que este es como la gaseosa. Sube mucho, sube mucho, luego se esbafa y se le pasa. Oye, perdonad, eh, chicos, que me he alterado un poquito, eh. Pero es que, hombre, era muy fácil adivinar la palabra de esta semana. Lo siento. Ahí lo tienes. ¡Esbafadico perdido ha vuelto! Sí. ¡Esbafar! 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 ¡Esbafar!